Alerta Estados Unidos, Joe Biden da ultimátum a petrolera si no bajan precio de la gasolina. Déjame tu comentario, te lo agradezco. Mis amigos, está claro que la gasolina es de constante uso del pueblo estadounidense, el cual está luchando para pagar esos precios elevados y para mi parecer no es nada justo. Aquí solo se ve el abuso y la avaricia de las compañías petroleras, aprovechándose del pueblo estadounidense. Está claro la injusticia de las empresas petroleras ya que pese al alivio que intentó dar el gobierno Biden, con la iniciativa de pausar el impuesto a la gasolina en los estados, el precio del combustible sigue en aumento en una forma descarada. Imagínense amigos, que las compañías petroleras más grandes del mundo como las estadounidenses ExxonMobil y Chevron, cerraron el tercer trimestre de 2022 con fuertes incrementos de sus respectivas ganancias. Esto ha generado inconformidad tanto en el gobierno como en el ciudadano de a pie que sufre, por los elevados precios de la gasolina en Estados Unidos, que llegan hasta los 4 dólares por galón. La industria petrolera tiene una opción. Invierta en Estados Unidos bajando los precios para los consumidores en la estación de gasolina y aumentando la capacidad de producción y refinación. O pague un impuesto más alto sobre sus ganancias excesivas y enfrente otras restricciones. Aseguró Joe Biden en su cuenta de Twitter. Sus ganancias son ganancias inesperadas del conflicto, ha recalcado el mandatario estadounidense, quien aseguró que si las empresas petroleras no trabajan para reducir el precio de la gasolina en el marco de la crisis económica, entonces el gobierno elevará aún más los impuestos sobre las ganancias excedentes. El presidente de Estados Unidos aseguró que es hora de que estas empresas dejen de especular en el marco de la irrupción rusa sobre Ucrania, la cual ha provocado una subida de los precios de la energía a escala mundial. Ya se sabe amigos, que Florida es uno de los estados que se ha visto afectado por este fenómeno, que en menos de un mes ha tenido dos alzas consecutivas en el precio del galón. A pesar de que desde el primero de octubre se aplicó una ley estatal que eliminaba el impuesto a la gasolina, por un periodo de 30 días, esta medida no hizo que bajara su costo. Por el contrario, se incrementó 7 centavos de dólar, convirtiéndose en la segunda alza de este mes. ¿Y tú qué dices? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.